Pásele, señorita, por este lado. Pásele. Mire, esta es rebuena. Es traída de la tarjeta. Sin gananía. Cuíbrado. Esto es su talla, señorita. Mire. Sin etiqueta. Cuíbrado. Lléveselo, señoras. Son súper duraderos. Sin instructivo. Cuíbrado. Factura, gananía e instructivo en español. Adelante. Este fin de año vaya a lo seguro. Profeco informa y protege al consumidor. Adelante.